Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siento con el corazón Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siento con el corazón Que te salves, por ti ojalá cariño Como de sola me miras como piña Por mi vida es la vida mía Y te quiero cada día, cada día va a ser Por mi vida es la vida mía Yo te quiero cada día, cada día va a ser Por mi vida es la vida mía Y te quiero cada día, cada día va a ser Por mi vida es la vida mía Yo te quiero cada día, cada día va a ser Y te quiero cada día, cada día va a ser Y te quiero cada día, cada día va a ser Ahora tengo una vez, que triste luz ha seguido, que triste luz va a venir sin poderlo encontrar, que triste luz va a venir sin poderlo encontrar. Y en el mundo destino, ¿qué pasó con mi camino? 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 ¡Gracias!